Música Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente También me voy a usar este vídeo un vídeo informativo Aunque esté en Variant y ahora esté dirección a la mina para conseguir piedra Este vídeo es informativo, es decir, no voy a jugar a Minecraft Sino que simplemente me diréis, ¿por qué no haces un vlog? Pues porque un vlog la verdad es que es un poquito pesado, estar editando tal Entonces, bueno, he decidido hacer un mini vídeo Es un vídeo pequeño, de corta duración En el que os informo de que estoy disponible Esta mañana me he dedicado a hacer diferentes perfiles en redes sociales He hecho tanto un Facebook como una página en Google Y me diréis, ¿por qué has hecho eso? Estuve el otro día mirando Facebook y hay muchísimas cuentas Bueno, muchísimas, creo que encontré cuatro en concreto Cuentas con el nombre de Celopan, que no son mías y se hacen pasar por mí Es decir, publican fotos con mi skin, con un caballo Gente que le gustan mis vídeos, pero que se hace pasar por mí Y hay gente que les sigue, ¿no? Y se piensan realmente que soy yo Entonces, en la descripción, ahora, a partir de ahora, siempre he cambiado un poquito la estética De la descripción De la descripción Y ahora siempre tendréis tanto mi enlace en Twitter Mi... arroba Celopan YouTube Celopan sin D Porque hay uno con D que no soy yo y también se hace pasar por mí Después tenéis el enlace a Google Plus En Google Plus le voy a dedicar mucho tiempo Porque es una red social que está un poquito abandonada Y me gustaría, pues, que vosotros pasáis un poquito por allí Pondré cada mañana una canción Porque sé que muchas veces me preguntáis Celopan, ¿cuál es esta canción? No sé qué Celopan, me gusta mucho tu tipo de música Pues entonces, cada mañana intentaré poner alguna canción Para que vosotros os paséis por allí Y después tenéis también el enlace para... Facebook Tenéis el enlace a la página de Facebook Donde haré encuestas para saber qué serie os gusta más O antes de subir un vídeo haré allí avances Bueno, quiero un poquito integrar todas las redes sociales Para que todos vosotros puedan... Podáis o... ¿Cómo lo digo yo? Que podáis tener una mejor parte de mí a partir de ahí No solo en Twitter, ¿no? Entonces, eso es todo También tenéis en la descripción, como siempre La aplicación de Google Chrome Para que os avisará cuando suba un vídeo Si no lo habéis visto aún Así que, bueno Ha sido un mini vídeo informativo Perdonadme muchísimo por este vídeo informativo Pero bueno, así ya todo el mundo se entera Recordad Twitter, Facebook Google Plus Y, bueno, la aplicación esa que te digo Así que, bueno Ya lo sabes Tienes todo eso para seguirme a mí Y acosarme Hasta la próxima Adiós